Se acerca la Navidad y buscando llegar a todos los hogares cartabinos con un buen mensaje navideño, el equipo de producción y conductores de AICE Cable se congregaron los estudios de grabación para poder realizar el esperado Spock navideño. Pero vaya, que Spock navideño. Ah, también estuvo María Pía. ¡Más grave! ¡Más grave de feina! ¡Un viernes, un viernes! ¿Está bien ahí, Lavella? Sí, espérate, está bien. Tres, dos, uno, baja. ¿Ya? ¡Ya, Rufán! ¡Ya, Rufán! ¡Oye, que noche! ¡Y que el nacimiento de Jesús nos aliente a vivir en armonía y a brindar a nuestro propio lo mejor de nosotros! ¡Gracias! 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 Que esta Navidad sea un motivo de unión, paz y felicidad para todos nosotros. ¡Ay, iluminaciones! Armando Light. ¡Tres, dos, uno, va! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de corazón a todas las familias de Cartagena! ¡Ah, ya está! ¡O más sonriente! ¡Más sonrisa! ¡Un poquito! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de corazón! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de corazón a todas las familias de Cartagena! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo por mí! ¡Bravo! ¡Bravo por mí! ¡Bravo por mí! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Feliz Navidad! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo por mí! ¡Madrevo va a poner una borrea! ¡Sácalo! ¡Ya, póngalo! La toma, la toma, la toma. Debes abrir la toma. Abre la toma. Abre, sí, abierto. Y vamos a darle a luz. No me dejes mover, maripunes, aquí está para detrás de la cama. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. Y a Dieguito no lo veo Dieguito está por los regalos Posita un lado, posita un lado ¡Aplausos, aplausos! Manuel no vayas a sacar a esto de la cara de la cara ¡No, mira! Armando, dale el otro regalo ahora tú y después yo lo mudo ya ¡Armando, a ver! ¡Moril! Ya, vamos, ya Uno, dos, tres ¡Venid Navidad! ¡Venid Navidad! Mientras haya en la tierra un niño feliz Mientras haya una hoguera para compartir Mientras haya unas manos que trabajen en paz Mientras brille una estrella Habrá Navidad Navidad Que esta Navidad sea un motivo de unión, paz y felicidad entre todos nosotros Y que el nacimiento de Jesús Nos aliente a vivir en armonía Y a brindar a nuestro prójimo lo mejor de nosotros Encendamos una vela Como una luz de esperanza Con el cual podamos descubrir El verdadero sentir de la Navidad ¡Feliz Navidad! Y un próspero año nuevo Les deseamos de todo corazón A todas las familias cartabinas Son los sinceros deseos De toda la familia de A y C Cable Mientras haya unos labios Que hablen de amor Mientras haya unas manos Ahí C Cable Compartiendo esta Navidad Mientras haya un labio Con todas las familias cartabinas Que el Señor les bendiga ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ternuda Habrá Navidad 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 De la nieve Hasta ríe Pepe Y hoy es noche buena En estos momentos No hay que tener buena Dale a la zampomba Dale a la zampomba